en este momento la decadencia de la asamblea legislativa porque encontrar diputados como los que ustedes saben y agréguen en otros nombres que se suman de otros partidos esa incapacidad de dinora barquero de francisco nicolás esos no deberían ni ocupar puestos en las comunidades donde viven porque son arbitrarios desconocen la ley son dictatoriales tienen un carácter insoportable mal educados y respetuosos y respetuosos del pueblo que los eligió no han hecho absolutamente nada francisco nicolás que debería estar cumpliendo años de prisión está ahí sentado en la asamblea legislativa porque ese es el régimen social de derecho que ellos se inventaron nunca ir a la cárcel pero igual pasa con algunos privilegiados que venían del partido unidad social cristiana eliezer feinsack también cometió delitos cometió delitos fue sentenciado y de hecho separado del ejercicio de cargos públicos y ahí está sentado en la asamblea legislativa ahí está junto con esos grupos imponiendo sus visiones erróneas desde la economía tema que seguro tuvo un título pero que a profundidad no lo conoce entonces evidentemente esa corte profunda y ese aparato ideológico que llaman el estado social de derecho que desde la universidad nos enseñaban a defender eso es que tenemos que trabajar acorde al este el gran parámetro de la democracia costarricense el estado social de derecho y hasta la gente que podía tener líneas de oposición forjadas en otras direcciones políticas terminaban apoyando eso como lo vemos hoy día con académicos a los que les dan pelota porque ya en el seno de la universidad no es decir y les puedo decir uno se jubila y en la universidad es como si se hubiese muerto pero bueno ahí usan de vez en cuando las declaraciones de temas y de toda la corrupción que hoy día si vemos que era corrupción en aquel entonces solamente señalamos señalamos pero es clarísimo que este país vive una profunda crisis política en estos momentos porque a un presidente que no lo dejen gobernar una asamblea porque no deja gobernar pero no tiene propuestas porque no tiene capacidad para unirse a los otros partidos y eso lo refleja por ejemplo el actual nombramiento del presidente de la asamblea legislativa donde la misma el mismo partido liberación nacional está separado y es doloroso ver este como ese partido está separado y los candidatos porque con todo respeto lo voy a decir gilbert jiménez es un hombre que debe ser de el coeficiente intelectual debe ser un tipo como fronterizo como turquía y entonces él dice los turquesos verdad o en una sesión de la asamblea legislativa en que se pone a leer un documento en la comisión exactamente donde está gloria navas y gloria navas le dice deme el documento don gilbert usted no no sabe leer es que no sabe leer así literalmente como en la escuela cuando la maestra le suprimía el cuaderno a un alumno si gilbert jiménez es un hombre que no sólo en la municipalidad de desamparados donde fue alcalde tuvo muchas acusaciones por corrupción porque para la corrupción no se necesita ser inteligente lo único que se requiere es tener deseos de ser más rico o de enriquecerse con los fondos públicos eso lo hizo ese diputado y llega a la asamblea legislativa y quiere ser diputado de la república y encuentra el apoyo de su compañera monserrat ruiz si de naranjo que está más perdida que el chiquito de la llorona verdad entonces boicotean digamos incluso al mismo partido porque ya está el mismo partido de tanta estupidez están divididos verdad y no hay entonces paso hacia adelante en quién va a ser el próximo presidente de la asamblea legislativa liberación nacional en plena crisis ahí en la asamblea legislativa con diputados como ya lo he dicho que son muy mediocres y no digamos eso y cuáles son los diputados los 57 diputados porque generalmente hablamos de un número que no debe sobrepasar los 12 diputados que son los que son visibles que son entrevistados por los medios de prensa tradicionales esa prensa mentirosa esa prensa cómplice esos que se creían ser el cuarto poder de la república y que no son más que empleados de los dueños de medios de comunicación como ya lo he demostrado en muchas otras exposiciones los medios de comunicación están en manos de la misma clase política si leonel baruc domina el periódico ahí desde donde se desacredita continuamente al presidente de la república teletica canal 7 claro que está con con la asamblea legislativa porque porque ellos esperan que en las negociaciones en donde que se vienen ahora el 23 de junio para establecer los precios de las frecuencias de radio y televisión entonces claro les interesa mantener ese coqueteo para traerse abajo las ideas desde casa presidencial en donde se dice el espectro radiofónico de costa rica no se puede seguir pagando 120 120 mil colones por mes en lo que paga teletica así lo demostró el presidente de la república es que los fondos que podrían servir para apoyar digamos toda la labor social del gobierno y lanzarnos a construir vivienda a darle becas a los estudiantes porque nadie más que yo va a defender el derecho de los sectores populares a educarse porque yo vengo de los sectores populares pero no porque las becas me las diera nadie porque las becas me las dieron mis padres y me las di yo con mucho trabajo desde niño desde los 10 años desde los 10 años tuve deseos de salir adelante y vendía la ropa que mi madre cosía sí y mis hermanos también y después pude entrar a la universidad de costa rica porque gané el examen de admisión porque me convertí en un alumno brillante que tuvo y nunca tuve becas tuve becas después después cuando ya estaba cerca de graduarme en la etapa inicial era salario porque era asistente de profesores yo preparaba clases para profesores de clases para profesores siendo un carajillo de 19 20 años claro porque no para los pobres no hay oportunidad hasta que un día sonó la campana y entonces el gobierno de francia me da una beca para ir a estudiar a francia y ahí pude conocer también que la universidad de costa rica mandaba a la gente mandaba a la gente a los más ricos que no eran ni los mejores así es aquí todo está muy bien repartido los privilegios que nosotros no vemos que nos esconden pero efectivamente toda esa gente alineada con los partidos con esa oligarquía que yo he llamado es la que recibe los beneficios de esto y al pueblo le dan migajas le dan migajas en unas épocas y en otras se olvidan de ellos hoy día que el precio del arroz se había estabilizado entonces aparece ese decreto y entonces el arroz va a ser más caro porque eso lo he insistido los arroceros costarricenses no producen bajo las técnicas modernas de arroz y eso yo lo sé porque he visitado países donde se produce arroz he conversado he visto y además tengo un diploma en ese campo yo estudié también geografía rural si algo he hecho en mi vida ha sido acumular muchos diplomas y justamente lo hice para poder dejar callado a muchos de esos que cuando yo ingresé a la universidad de costa rica no me querían ahí porque no era de ellos porque no era la ficha que ellos querían ellos querían mandar a otros profesores pero me tocó a mí y salados porque me he sacado todos los clavos me he sacado todos los clavos y fui un profesor excepcional en las notas que los estudiantes me dieron y terminé mi carrera exitosamente y ellos mismos terminaron nombrándome director de escuela y dándome cargos no porque formé parte de ellos porque siempre fui y soy un individuo crítico pero esa es la costa rica que hemos construido una costa rica de privilegios y si me quisieron comprar ofreciéndome puestos por supuesto y les puedo decir desde la unidad social cristiana alguna vez tocaron mi puerta para decirme mire lo queremos de viceministro de cultura y yo dije no yo estoy en la universidad de costa rica aquí es tengo compromisos y quiero terminar mi carrera limpia no quiere vean digamos el alto grado de corrupción política de una sociedad como la con